bueno ya estamos de vuelta por acá nuevamente para conversar hablando para comenzar hablando acerca de las amigas y de los amigos del signo de capricornio del signo de capricornio vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot el día de hoy acerca de este espectacular signo como lo es capricornio vamos a ver si la suerte la dicha de la evolución la prosperidad hoy están a flor de piel o tienes algún conflicto algún problema alguna situación capricorniana capricorniano si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad en lo que tengas la oportunidad por favor comunícate conmigo que para una consulta personalizada comenzamos la carta de la fuerza la carta de la fuerza espectacular capricornio primero capricornio esta carta representa el poder representa la fuerza san marco de león así como avanzaste doblegaste venciste y humillaste a la draga y el dragón amanza doblega y vence mis enemigos visibles o invisibles corporales o espirituales la carta de la fuerza es una carta de doblegamiento es una carta de poder es una carta de ejecución es una carta que te indica que debes seguir siempre hacia adelante jamás hacia detrás no puedes retroceder siempre tienes que ser preciso audaz inteligente y sobre todo capaz de culminar todo lo que te interesa la carta de la fuerza es una carta que a mí me gusta porque nos impulsa a ser cada día mejores persona la carta del caballo de basto en cualquier momento vas a ir a visitar caballo de basto caballo movimiento familia vas a ir a visitar a tu familia vas a ir a visitar a un ser querido viene en cambio de planes viene en cambio de proyectos aquí nace la mudanza aquí dice que has estado analizando pensando a dónde te puedes ir para tener una mejor vida me parece que cuando veo la carta de la fuerza con el caballo de basto veo a una madre veo un padre diciendo aquí la vida está muy difícil aquí la vida está muy dura en este estado me voy a mudar a otro o voy a buscar la manera de obtener nuevos recursos porque va a llegar un momento en que vas a tener que tomar una decisión te puede encantar tú me puedes irme la nerviosa y me encanta donde yo estoy viviendo pero siento que tengo que mudarme aquí nace la mudanza los cambios y las nuevas experiencias también dice que alguien de tu familia viene a visitarte hay alguien de tu familia que falleció hace aproximadamente 11 años y esta persona perdió una pierna hay alguien de tu familia que sufrió de un accidente de tránsito y tuvo un problema la carta del emperador mira qué cartas tan hermosas te han venido y la carta del emperador con la carta de la reina de basto no voy a mostrar las cuatro cartas que han salido miren hermosas porque la carta del emperador con la carta de la reina de basto es una carta donde se manifiesta primero el arquitecto de la vida aquí habla capricorniana capricorniano que te quieres aquí habla el querer tener un cambio de luz o usted se quiere hacer un gaita gástrico se quiere mandar a hacer el baipa gástrico la manga gástrica o usted se quiere hacer una liposucción o usted tiene problemas con las estrías con varices con algo y usted se va a mandar a hacer láser o usted se va a pintar el cabello se va a hacer una rectificación en la nariz aquí habla la colocarse las los implantes mamarios o los glúteos tú tienes una nieta un nieto una sobrina un sobrino que sufrió o tuvo una caída que se abrió el labio y se le abrió o su sufría del labio bipolino porque esta carta nace los labios o bipolinos o una niña o un niño alguien joven que cuando estaba en su adolescencia se cayó y se abrió el labio también ten mucho cuidado porque tienes un sobrino o una sobrina que es deportista que juega para un equipo cuidado siguiendo a la escuela en su educación física se pueda caer se pueda golpear la cabeza y se pueda tener que perder varios juegos y varios entrenamientos por una colisión fuerte en la cabeza mucho cuidado con esto con los jóvenes los ejercicios montarse aquí dice yo lo voy a explicar algo bastó bastó la naturaleza yo te pregunto capricornio porque uno con las cartas cuando te conectas con su energía escúchame bien para que me entiendas cuando tú estás consultando tú te conectas con la energía de las cartas y yo siento que hay algo que se conecta contigo en tu pasado que tiene que ver como con un árbol yo no sé si es que te gustaba montarte ventaramarte en un árbol yo no sé si es que tú sabes un árbol o unos troncos algo para cruzar o saltar una cerca yo no sé pero tú como que ibas a una finca a un pueblo o estuviste en una zona rural pero hay algo que te conecta con la madre naturaleza que te conecta con un pueblo con el antaño es más no sé si es que en tu otra vida tú fuiste una persona del campo hay una conexión con la madre naturaleza con la energía la carta del 2 de bastó la carta del 2 de copa el 2 de bastó con el 2 de copa habla de que se acerca un matrimonio y te van a invitar para que asistas también esta carta habla de que tú le vas a presentar a un hermano a una hermana una amiga una conocida o un conocido y por alguna razón van a ser como un romance como una relación esta carta dice que siempre debes bendecir tus alimentos y agradecerle a dios por un plato de comida estas cartas hablan de que hay cosas que usted tiene amiga y amigo del signo de capricornio que todavía están inconclusas que no las ha terminado hay momentos en tu vida capricorniana capricorniano que tú tienes sueños como que tú volvieses al pasado hay momentos en que tú sientes que vuelves al pasado y hay algo capricornio que yo siento que tú has experimentado en varias oportunidades como un déjà vu como que tú has dicho mira Nelson me ha pasado algo dos o tres veces que de repente estoy haciendo algo y yo siento que ya eso lo hice te conectas como una especie de déjà vu como que si el pasado y el futuro se mezclaran y tú te logres ver y tú dices Dios mío pero yo esto lo hice o yo pasé por aquí a mí me pasó hay como algo que está allí necesitas resolver algunos asuntos pendientes que tienes con tu familia necesitas resolver asuntos pendientes familiares y algunos documentos y algunos papeles que no están en orden yo no sé si es que tú no tienes tu seguro no hay papeles y documentos que no están al día o tu seguro de auto tu seguro de carro o tus permisos o los papeles de tu casa o los papeles de tu carro los papeles de tu negocio o no ha pagado algunos impuestos pero hay algunos asuntos inconclusos que hay que resolver el 3 de copa con el 2 de copa estas dos cartas vas a ir a celebrar con un grupo de amigas con un grupo de amigos capricornio capricorniana capricorniano aquí me parece aquí hay algo mira capricornio cuando uno tiene el 5 de copa con la carta del voy a explicarlo sin nombrar mucho las cartas para que no se me confundan pero cuando usted tiene la carta del colgado por ejemplo con el 5 de copa y el 4 que es lo que has estado viviendo capricorniana capricorniano a nivel emocional porque te voy a decir algo estas cartas reflejan o dicen que tú has estado fingiendo o mintiendo en tu relación yo no sé pero si tuviera consultando a una persona yo le preguntaría le diría a esa persona mira tú cuando estás teniendo relaciones con tu pareja últimamente tú has sentido placer tú siempre te sientes como como falta de energía como que lo haces por hacerlo ya no sientes lo mismo le falta como motivación como hay algo hay un vacío sobre todo en la parte de la pareja en hace un poco la monotonía ahí nace un poco por eso es que se maneja el colgado porque parece mentira pero cuando vemos el 5 de copa con el 4 de espada o es que cuando estás con tu pareja te entra como una rabia como un rencor porque sientes que te fue infiel que te falló que te hizo algo o que te pegó alguna enfermedad algo por el estilo o ya sientes que no sé que la relación está así como vacía o sientes que ya no te hace falta estar con alguna persona la carta de la sota de basto dice que últimamente te has visto como bastante delgada como que se estuviese bajando de peso la carta esta carta dice prepárate porque en cualquier momento vas a comenzar a bajar de peso rey de basto y sota de basto tú tienes una tú tienes el rey de basto con la carta de la sota de basto tú tienes una conversación pendiente con tu padre o te quedó una conversación pendiente con tu padre o con tu madre esta carta habla porque tiene la carta del mago que tú sientes que a ti te faltó despedirte de tu madre o tu padre o te faltó decirle algo rey de basto sota de basto y la carta del mago sentir que mi madre se fue mi padre se fue y no le pude decir algo o ella no me pudo decir algo a mí capricornio es tu número de la suerte para hoy el 24 16 vámonos con no ya terminamos que dios me los bendiga luego mañana paul a la a la a la a la a la